hola hola cómo están espero y estén súper bien antes que todo dios me los bendiga me presento para aquellos que son nuevos aquí en el canal mi nombre es floris y les doy una cordial bienvenida y como siempre todos aquellos que ya están conmigo desde el empiezo les agradezco de todo corazón por el apoyo que me han dado y aún me siguen dando muchísimas gracias y como ven el día de hoy yo me encuentro aquí en mi sala porque les traigo una nueva decoración de mi sala para para verano ahora es con el tema de los limoncitos y aquí les muestro mi sala está toda muy limpiecita y sin decoración miren así se ve y yo los quiero invitar a que me acompañen en esta decoración vamos a empezar aquí con la mesita de la entrada o el recibidor y les quiero decir que toda esta decoración que voy a estar usando la voy a estar reutilizando miren voy a usar este hermoso cuadro de limones lo vamos a estar poniendo por aquí voy a estar poniendo estas velas en color amarillo y miren yo estas velas las estoy reutilizando no son nuevas a mí me encanta usar estas velas así y también voy a estar usando esta hermosa velas miren que también es igual a la que yo estoy usando en mi baño amiga yo las quiero invitar que si ustedes no han visto la decoración o la pequeña decoración de mi baño las invito que la vayan a ver que fue muy sencilla pero muy bonita decoración así que yo los invito corran a ver esa decoración por aquí voy a estar poniendo esta velita y voy a estar poniendo también este florero que si ustedes recuerdan yo lo tenía en la mesita de en medio de mi sala ahora lo vamos a estar pasando para acá por aquí lo voy a estar poniendo en esta área de aquí vamos a moverle tantito la cámara por aquí se las voy a estar moviendo para que puedan ver cómo va a quedar este florero por aquí miren aquí vamos a estar dejando y miren ahí a la última a último yo le voy a hacer una toma de cerca porque aquí yo estuve moviendo el espejo y estuve poniendo ese cuadro que tenía yo en mi comedor bueno así va a estar quedando mi mesita ahora nos pasamos para el mueble de tres divisiones y miren ahí yo voy a estar usando estos cojinos bien neutros miren tienen como florecitas ya tiene bastante tiempo que yo los tengo aquí en casa y quise estar usando estos cojines vamos a estarlos poniendo aquí y voy a seguir usando mis cojines en color amarillo los voy a seguir usando así que van a estar quedando por aquí y también voy a seguir usando mi sabanita ovejita como ustedes le digan esta es la que yo tenía en el área de la escalera ahora la vamos a estar poniendo por acá en el mueble y ahí voy a estar usando mis fundas de limoncito miren que hermosas están recuerden que estas solamente son fundas miren así va a quedar este mueble de lindo eso no 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 Nos pasamos por aquí para mi mesa Y aquí yo voy a poner esta regadera en color dorado Miren, y por aquí yo le puse estas hermosas florecitas blancas No recuerdo el nombre, se me fue el nombre Florecitas de lavanda Ya recordé ahorita Voy a poner este pajarito Va a quedar bien sencillo aquí, miren, me encantó Cómo se ve así y así es como va a quedar mi mesita Bien sencillita Nos pasamos para mi mesa de centro Y aquí yo voy a estar usando esta bandeja de madera Y aquí voy a estar poniendo esta base Que yo le estuve poniendo por aquí Estos limoncitos Les voy a alzar la cámara para que puedan apreciar bien Cómo le estuve poniendo Miren, le estuve poniendo estas ramas con estas hojas blancas Y estas otras en color verde Y estas ramas de limones También que tenía yo por ahí Y esta la vamos a estar poniendo por aquí Y también le voy a estar poniendo estos portavasos De limoncitos, miren En color amarillo Le vamos a estar poniendo este pajarito Y le voy a estar poniendo también este collar Y por acá en este otro lado Yo voy a estar usando mi libro Voy a estar usando también esta hermosísima base Miren que ya apenas la estoy usando aquí O parece que yo ya la usé en mi mesa de la entrada Parece, no recuerdo muy bien Pero me encanta Está súper hermosa Y también voy a estar usando estas esferas Miren, en color verde Vamos a estar poniendo aquí Y ahí voy a estar poniendo el apagador de vela también Y miren, así de sencilla va a quedar mi mesa de centro A mí me encantó cómo quedó, miren Preciosísima Y aquí les muestro, miren Aquí a la entrada de mi casa Donde tengo las llaves En esta base negra Estuve cambiando las flores Recuerden que tenía yo unas blancas Con una color lila Ahora puse estas amarillas Miren, me encanta cómo se ven Y aquí En este letrero que tengo por aquí Le estuve poniendo esos limoncitos Miren Qué hermosísimo Se ve Miren Miren, aquí les muestro el cuadro que estuve poniendo por aquí Y les voy a decir la verdad No me gusta mucho Mucho cómo se ve por aquí Quiero poner un espejo Pero aún no lo tengo Y mientras yo lo compro Pues por ahí se va a estar quedando por el momento Ese cuadro por ahí Miren 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 muchachas hemos llegado hasta el final de esta decoración espero que haya sido de tu agrado así como fue para mí y no olvides regalarme esos like esos deditos arriba y si aún no estás suscrito en este canal te invito que te suscribas que me regalen esa suscripción que es totalmente gratis y recuerda dejar un comentario que fue lo que más te agradó de esta decoración activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos si es de tu agrado compartir estos vídeos te lo agradecería de todo corazón ya que así me ayudas a llegar a más personas ya que mi canal siga creciendo nos vemos hasta la próxima abrazos besitos bye bye y y y y y y y y y Gracias.